¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! Acá formamos los cracks del futuro, ¿eh? O sea, los... ¿Cómo se dice? Los bambinos. Y ragazzi, los bambinos. Aliviales el dolor. No los mate antes de tiempo. Disculpen. Estoy con reticantes. Me están mintiendo, ¿no? ¿Cómo te enseñan? No te están mintiendo. No te están mintiendo. Imagino que a sus pacientes tampoco les debe gustar que usted les diga que están al borde de la muerte. Solo soy sincero. La firma de los padres, ya lo tenemos. ¿Tenemos? Ya lo tenemos. ¿Italia? Entonces yo soy lejísimo. Igual mi marido va a volver a ser alcalde. ¿Es suficiente un día? Espero que es suficiente. Mi suerte es la del alcalde, ¿no? Hoy tengo unas ganas locas de que me hagas el amor. Chicho. Me está entrando miedo, carajo. La enfermedad de su hijo puede hacer metástasis, si es que ya no lo hizo. Nos han enseñado que la palabra cáncer es sinónimo de muerte. El alcalde. Ahora Alberto es candidato. Luego, ¿qué te parece? Interesante. No se puede volver a un saludo de los demás. Si quiere seguir solo, siga. Pero en otro hospital. Está en el hospital, internado y a punto de morir. ¡Mierda, me cagó! Yo sabía que no podía confiar en esta mierda. Pero el alcalde prácticamente lo desahució a usted. Sí, lo que pasa es que el alcalde me quiere fuera de la campaña. Están condenando a muerte, Miguel. ¿Entonces me va a matar? No, eso depende de tu próxima jugada. ¡Harto tiempo he invertido en vos! ¡Y no puede ser que en un minuto vos vengas a cagarme la todita, Alberto! Retírate, por favor. La vida es hermosa, la vida es bella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!